Vale, pues no, pues estar aquí jugando a construir contigo porque no he dado ni manera Me voy a dormir No Asco, tío No he soltado ni un escopetazo y tú me has dado tres, tío Esto es que hasta la polla esta escopeta, tío Ah, no, que mal No, como no ha entrado eso, tío Mira Es increíble, he tirado toda la cabeza y te ha quitado solo 33 Que hijo de puta, tío Por detrás, te cago en mi puta madre, macho Ah, es que joder, te rozo todo el rato, tío No No Oh No Por culo, tío No te metes esta escopeta, tío Te quito 120, tío Y tarda 6 horas en volver a disparar No puedo, tío, con esta escopeta No Hijo de puta, tío No te veo No No Buah, la que te has llevado, loco No No ¿Qué pasa? ¿Cuántos días tienes, tío? Pues ahora mismo la verdad es que poca es decir demasiado Pocas que yo ya hace un rato que estoy sin vida de curarme, tío No Yo ya estoy sin curaciones ahora mismo Te joder, yo hace un rato, tío No 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 Qué asco, tío, de verdad Jo Es que estaba 20 de vida, tío Estaba puto 20 de vida, tío Sorpresa, no Sorpresa Me he equivocado Me he equivocado Ah, pensaba que tenía un subfusil al lado ¿Qué? ¿Pero cuánto te has quedado? Eh... A 40 daba así de vida Oh Tirito Oh, tirito Ahí, ahí, ahí El buen aim El tercero, madre mía Tengo que dejar de usar los hacks, eh Vale, estás blanquito ya Te has terminado con mi puta, tío Tengo que ir a entrar en una cosa, tío ¿Qué es esto, tío? Tengo que ir a entrar en una cosa, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Si es que llegas? Si es que llegas ¿Qué pesado eres? ¿Qué pesado eres? Te cago en su puta madre Es que... Todo el día arriba, tío ¡Qué pesado! Si ahora he bajado Si ahora que te he dado Porque he bajado justo Venga, Tirito, venga, Tirito Eh... Aquí viene ahí editada Bueno, ¿Dónde he ido, tío? Es que estás todo el rato arriba, tío No sé ni dónde estás, tío Esto está a los cojones, tío Es que... Te estoy buscando, no sé ni dónde estás, tío Una puta esa bandeja desde arriba todo el rato, tío ¡Hostia! Rápido Me pongo nervioso ya Ahora te lanzarás en mi cabeza y estoy muerto No sé ni dónde estás ya Es que no sé ni dónde estás, tío Puto asco Otra vez he bajado por detrás Porque no sé ni dónde está Todo continuamente así, tío Me siento como una película de terror Que no sé dónde está el vampiro Qué desesperación, loco ¡No! Ahora puedo hacer el replay Te la he cambiado, no me lo creo ¡Oh! Nada, aquí me he crecido Aquí le he querido una suave bonita ¡Ah! Que no me construye, tío Que no me construye, tío Que no me construye, tío ¡No! Que inespero Si no estaba, hombre, ¿qué más de verdad? Estoy muerto Estoy mareado ya de tanto mirar para arriba Toma por culo Toda la puta caray Es normal Oh, hombre ¿Qué te has quedado? ¿Qué te has quedado? ¿Y eso qué? He fallado un escopetazo, eh No, no, que no me... Puta... ¡Hostia ya! No, no, que no me... No puede ser No puede ser No puede ser Pero si te he matado Ehh... No, por poco, pero no No me jodas, tío ¡No me jodas! No lo has conseguido que me quede sin curación No me jodas No me jodas, tío Yo estaba un tiro Yo estaba un puto tiro, tío Me cago en... Es que... De verdad que... Pero si te he reventado, tío Si te he metido una hostia buenísima, tío Pero como no te he matado Ya ves Acá la he quedado, pero bien Me cago en la puta Pero si te he quedado 120, pero cuánto ibas Ah, tío, es que vas con mucha vida, tío Es que vas con mucha vida, tío Que lleva dos splashes... De los tres splashes y cuatro minis, tío Lleva a 125 Me quedaba 5 de vida ¿Por qué coches tan rápido, tío? No, no ¿Qué? Va, está blanco Vete a tomar por culo, tío ¿A cuánto te has quedado? Eh... No, esta estaba ciento y pico Joder Estaba ciento y pico largo Nada, que me he venido muy de arriba Veinticinco, tío Y... Muy bien jugada Y voy con una táctica verde Venga, venga Ah, que bien Que bien te la he liado Por detrás, loco No Joder Construyete, no te construyes, no Construye, construye y no se construye Que asco, que asco de escopeta tengo yo ¿Y qué escopetas tienes tú? Que te voy a meter un guantazo, tío, con la mano abierta, tío Joder, vasco Otra vez vas con esta escopeta Una cosa, Ander Es que todas las partidas te toca esta escopeta Es que aleatorio, mis cojones No puedes ser yo, vaya con lo que voy, tío Y tú vas con una escopeta de guardia Esta, joder Es que no te he enterado de donde vengo, tío Es que no me construye, tío No, realmente no se ni donde estas, estoy hasta los cojones de mirar para arriba que al final corro sin mirar para arriba, estoy hasta la polla Me estoy dejando el cuello, hasta que sea en la play, estoy como con el cuello para arriba aquí en el puto sofá No, yo creo que no te he enterado de mirar para abajo